Hola, hola, queridos suscriptores, amigos del canal, personas que quieren saber qué es lo que pasa en El Salvador con bienes raíces, en la industria esta de bienes raíces, lo que son la venta, la compra de propiedades, terrenos, casas y todo eso. En este canal les traigo información acerca de todo eso. Yo soy agente de bienes raíces en el estado de California, trabajo para Century 21. Mi número de licencia tiene que aparecer ahorita ahí en la pantalla, pero también soy salvadoreño, soy emigrante, por cosas de la vida. Si eres nuevo en el canal, déjame contarte de qué me tuve que regresar al país hace ya casi dos años, casi dos años de estar por acá. Y he estado trabajando en lo que es bienes raíces. He estado tratando la manera de educarme, de aprender cómo funcionan bienes raíces acá en El Salvador. Y la verdad, la verdad, a veces dan ganas de llorar o de reír con las cosas que, cómo funcionan acá en El Salvador. Todavía, a pesar de que ya estamos en el 2024 y que las computadoras y el internet salieron ya hace más de 30 años, El Salvador todavía sigue muchas cosas, sigue bastante atrasado. No porque no esté la tecnología o porque la gente no sepa, lo único es de que las personas, yo creo, son demasiado cerradas, demasiado cómodas con la cosa de aprender cosas nuevas. Nosotros en Estados Unidos, quieras o no, cuando llegamos, tenemos que aprender, aparte de lo que es el idioma, tratar la manera de defendernos con el inglés. Aprender a usar herramientas que acá en El Salvador no se usan, en los fields afuera, en lo que es este, donde se cultiva la fresa, la manzana y todo eso, el maíz allá por el Nebraska y todo eso. Tenemos que aprender a usar herramientas, tecnología nueva, tecnología nueva para poder hacer el trabajo más fácil y que al final podamos producir mejor y podamos atender mejor a nuestros clientes, poderles dar mejores precios del producto que vendamos o el servicio que estemos brindando. Acá en El Salvador, acá en El Salvador, los agentes de bienes raíces todavía no tienen un sitio web, no tienen unión y eso es una lástima, da pena también decirlo, que muchos agentes acá en El Salvador, muchos agentes de bienes raíces prefieren trabajar solos. Cuando tienen una propiedad que ellos, cuando tienen una propiedad que un cliente quiere vender y ellos saben de esa propiedad, no le quieren comunicar a nadie, porque el gol de ellos es vender esa propiedad ellos, para poder cobrar la comisión completa solo ellos, no tenerla que compartir con nadie. Eso independientemente de las necesidades del cliente, cuando alguien está vendiendo una propiedad, quiere venderla lo más pronto posible y en el mejor precio posible. Muchas de las personas que están vendiendo propiedades, cuando van a vender una propiedad tienen algo, una motivación para vender esa propiedad y muchos de ellos no tienen el tiempo para esperar. Y lo que llega a pasar es de que no aparecen clientes y de repente viene un cliente, le ofrece una cantidad estúpida, viene abajo, el dueño acepta porque no hay nadie más, pero no ha sido problema de que la casa, sino ha sido problema de la gente. De la gente que no quiere, que otra gente se dé cuenta de que la casa está de venta. Nosotros en Estados Unidos trabajamos un poco diferente, al contrario, cuando agarro una casa de venta lo primero que hago es buscarle clientes. Si yo no tengo el cliente en la propiedad, el mismo día o a más tardar en 48 horas esa propiedad ya está en el sitio web del Multiple Listing Service, que es el sitio web, la base de datos que nosotros usamos como agentes de bienes raíces para poder mover las casas un poco más rápido. Acá en El Salvador, como les digo, todo eso no existe esa base de datos. Por lo tanto, también para encontrar el valor de venta de una propiedad de acuerdo a la ubicación de donde está, al tamaño, a la condición de la propiedad, es bastante difícil porque no tenemos esa base de datos. En esta ocasión voy rumbo a Hilo Vasco, voy a reunirme allá con un evaluador. Acá en El Salvador hay peritos evaluadores. Ellos tienen un poco más de conocimiento acerca de la propiedad, de las propiedades, del costo de construcción de una propiedad. Más o menos los evaluadores se basan en eso, en el costo de construcción. Toman en cuenta también, más o menos, no sé exactamente qué tan exactos sean ellos con la ubicación de la propiedad. Si estás cerca de un mercado, si estás en una calle principal, si estás en una calle secundaria, una calle residencial. Todo eso ellos lo toman en cuenta y te hacen un reporte y te dan una idea de cuánto es el valor actual de esa propiedad para poderla vender. Yo estoy vendiendo una casa acá en Hilo Vasco y quiero estar seguro de que el precio que la vamos a vender o para poderla comercializar es el precio correcto. Ahorita nos vamos a encontrar con, se llama Geo Terra, creo que se llama, espérame, ahorita les digo, se llama Geo Terra, es Geo Terra Evaluos o Evaluaciones Geo Terra. Es una compañía acá en El Salvador, este, que les voy a dejar el link acá abajo de ellos. Por si ustedes están pensando en vender una propiedad, acá en El Salvador, lo primero es darse cuenta exactamente cuál es el precio de esa propiedad. No inventarse ustedes el precio, no ponerle un precio sentimental, porque como lo pueden poner muy abajo el precio, lo pueden poner también demasiado arriba y les va a costar venderla, este, y lo único que vas a hacer es ayudarle tal vez a otras propiedades a que se vendan más rápido. So, es importante ponerle el precio lo más cercano posible al precio de que se puede vender, lo que un banco, lo que un banco pueda prestar. Porque estas evaluaciones, estas compañías de peritos evaluadores, ellos están, tienen licencia y ellos sí están, este, inscritos con los bancos acá en El Salvador. So, tengo la fe de que el precio que ellos me den va a ser más o menos el precio que se puede vender. Así que, bienvenidos al canal y ahorita vamos a ver qué nos dice el evaluador de GeoTerra. Bueno, damas y caballeros, ya estoy acá en Hilo Vasco. Esta es la propiedad que se va a evaluar. Vamos a ver qué tal, este, es entendible de que el día de hoy, en este video, no les voy a poder dar, vamos a ver, adentro se oye bastante eco. Pero, este, voy a tratar la manera de explicarles un poco lo que va a pasar hoy. Nada más, vamos a ver trabajar al evaluador. Él, este, trabaja para, este, GeoTerra, evaluados acá en El Salvador. Es una compañía de las más reconocidas para evaluaciones. Pues, este, por póliza de la compañía, no voy a poder entrevistar al evaluador. Pero sí, este, hablando con él, a, él, este, me confirma de que todas las evaluaciones acá, o sea, todo va a depender de la condición de la propiedad. Este, este, la locación tiene mucho que ver también. Pero, más que todo, andan buscando el costo de construcción de una propiedad. ¿Qué tanto costaría construir una propiedad en este vecindario, así como esta? También toman en consideración cuánto costaría un terreno para poder construir una propiedad así como esta. Así que, vamos a ver qué es lo que anda haciendo él acá, por acá, acá en la casa. Esta es una sala, la sala principal. Esta casa tiene un basement acá, ahí donde el evaluador ahorita creo. ¡Suscríbete al canal! 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 observadora, él se llama José Melgar, por póliza de la compañía, o sea él no me podía dar una entrevista ni nada de eso, a pesar de que yo le dije no es una entrevista formal, es algo informal, nada más esa es información que yo quiero en general para podérsela dar a mis suscriptores, a los amigos que ven los videos míos en el canal, pero no lo pude convencer, me dijo de que hablara con él, con el dueño directamente, el dueño de la compañía, así que tal vez más adelante tengo la oportunidad de hablar con don Julio Espinosa, creo que es el apellido, él es el dueño de Geoterra, me decía el muchacho, sí tuve la oportunidad de hablar con él, me explicó bastante de todo lo que ellos buscan, todo lo que ellos ven, todo lo que tienen que hacer para poder poner un reporte completo junto, para que el cliente tenga una idea bastante realista de lo que vale la propiedad, ahorita el vino midió, tomó todos los apuntes de las medidas, una cosa bien interesante es de que él anda, o sea, antes de venir para acá a ver la casa, me pidieron copia de la escritura de la propiedad y una certificación extractada, este, la copia de la escritura, el muchacho la andaba aquí con él, él va leyendo y va midiendo lo que dice la escritura y lo que mide en realidad la propiedad, eso es bastante interesante, porque aquí en El Salvador existe mucho que la escritura dice una medida específica y, perdón, la casa en realidad o el terreno tiene diferentes medidas, muchas veces son más pequeñas, otras veces son un poquito más grandes, así que eso, él tomó en cuenta todo eso, toma en cuenta la condición de la propiedad, como él la ve y todo, esa es la inspección que él andaba haciendo ahora, ahora tiene que regresar a la oficina, hay otro grupo de personas, según me explicó él, de que averiguan los pros y los contras, lo negativo y lo positivo del vecindario allí, todo eso para poderse dar ellos una idea de cuánto vale en realidad esa propiedad, así que voy a tener que esperarme una semana más para encontrar el precio real de esta propiedad en Hilo Vasco, si andas buscando casa acá en Hilo Vasco, llámame, mándame un mensaje de texto mejor, porque ahorita no te voy a dar no te voy a poder dar mucha información acerca de esta propiedad, pero si me mandas tu nombre tu correo electrónico y que te interesa la casa de Hilo Vasco, al tener el precio de esa propiedad, yo te lo voy a mandar por texto, antes de subir vídeos, antes de hacer publicaciones en redes sociales, tú te vas a dar cuenta de cuánto, cuál es el precio real de esa propiedad, si te interesa comprarla, si te interesa algo así como esta casa, acá en Hilo Vasco pórtense bien, hagan el bien sin mirar a quién, nos vemos más adelante en otro vídeo bye bye